En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de la lista, y explicaremos las principales herramientas para el análisis de los estados financieros. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, si el tiempo lo permite, nuestro objetivo suele ser ampliar la pregunta de discusión o la pregunta de ensayo para que sea más probable que toquemos los temas que se buscan dentro de una pregunta de ensayo y podamos aportar más información. Nueva información a una discusión. En el caso de una pregunta de discusión, teniendo eso en cuenta, repasemos esta lista de tiempo más que expliquemos las principales herramientas para el análisis de estados financieros. Así que una forma en que podemos pensar en esto, una forma en que podemos agregar más información, es típicamente dar un paso atrás. Podemos decir, ¿qué estamos buscando? ¿Cuáles son los términos clave aquí? Luego da un paso atrás y di, ¿para qué se usa esto? ¿Quién usaría esta información? Y podríamos empezar a entrar en detalles sobre discusiones como esa. Así que esto va a ser un análisis de estados financieros. Herramientas para el análisis de estados financieros, podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, ¿por qué hacemos análisis de estados financieros? ¿Qué es el análisis de estados financieros? ¿Quién utilizaría el análisis de estados financieros? Entonces, obviamente, el análisis de los estados financieros podría ser utilizado tanto por usuarios internos como externos. En otras palabras, podría ser utilizado por la gerencia internamente. Podría ser utilizado por usuarios externos, como acreedores o inversores u otros tipos de usuarios externos. Los usuarios externos suelen tomar esos datos financieros de la contabilidad financiera, los estados financieros, básicamente, y hacer un análisis de la relación para tomar decisiones sobre si hacer o no negocios con la empresa de alguna manera. Cuando hablamos de los gerentes de uso interno, miran el análisis de ratios para determinar si lo están haciendo bien o no en áreas particulares, y eso les ayudará a tomar decisiones internas para la empresa en el futuro. Así que eso es algo a lo que podemos echar un vistazo. Luego tenemos las herramientas para el análisis de los estados financieros, y ese va a ser nuestro objetivo principal aquí. ¿Qué vamos a utilizar para hacer el análisis de los estados financieros? Para la mayoría de las personas, lo primero que debería venir a la mente cuando se piensa en el análisis de los estados financieros, es un montón de ecuaciones, o un montón de ratios. Por lo tanto, normalmente se podría pensar en el análisis de ratios como nuestra herramienta principal, y esa va a ser una herramienta principal, no solo con la contabilidad financiera. Fíjate, la herramienta principal con muchas medidas diferentes. Es decir, si estás midiendo el rendimiento en casi cualquier trabajo, tendrás que utilizar algún tipo de análisis de ratio. Y los trabajos que se nos dan bastante bien, analizando todo el tiempo. Analizamos en todo momento diferentes trabajos. Es el trabajo de los deportistas. Nos encanta analizar los trabajos de los deportistas, pero analizar cualquier otro trabajo es más o menos lo mismo. Tomamos sus, ya sabes, tomamos todos los vatos, ¿qué han estado haciendo? Y hacemos un montón de proporciones en él, y luego lo comparamos con otras personas. Eso es lo que hacemos. Ya sabes, si eres un maestro, si eres un trabajador de la construcción, ya sabes, el mismo tipo de análisis de ratio, estado financiero, ¿cómo está haciendo la empresa el mismo tipo de análisis? Así que tendremos un montón de proporciones, análisis de proporciones, otros dos formatos que utilizaremos, la herramienta principal a la que echaremos un vistazo, que incluye el análisis de proporciones, pero también a menudo se dividen en sus propias categorías, análisis horizontal, análisis vertical. Así que vamos a repasarlos. Vamos a ir al análisis horizontal, es una de las herramientas, una de las herramientas principales que tenemos, el análisis horizontal generalmente se utilizará para el análisis de año tras año, o periodo tras periodo, múltiples periodos de manera horizontal de la misma empresa. Así que podríamos tener el primer año y el segundo año. El primer año es el año base, el segundo año es el segundo año, el año más reciente. Y luego comparábamos año tras año. Podríamos repasar entonces los cálculos de cómo sucedería esto. Diríamos que, está bien, aquí está el número del año en curso en cada tipo de cuenta, cada cuenta en el balance general, y el estado de resultados del año en curso dicen efectivo menos el año anterior. Digamos dinero en efectivo. Está la diferencia entre el monto en dólares y el efectivo. Eso sería lo más intuitivo que haríamos, si estuviéramos tratando de analizar los estados financieros. Vamos a alinearlos. Aquí está el año actual, aquí está el año anterior. Restamos los dos. Ahí está la diferencia, ahí está el cambio en efectivo. Subió o bajó desde el año anterior hasta el año actual. Genial. Lo siguiente que vamos a hacer es decir, bueno qué, ya sabes, qué pasa si quiero ver esto, y compararlo con lo que le sucedió a otra empresa de un tamaño diferente. Al igual que diríamos, qué pasa si quiero comparar el promedio de bateo de un jugador de béisbol, ya sabes, el número de hits que aumentan, pero en comparación con otro jugador que tiene un número diferente de hits. Sabes, tendríamos que decir, bien, bueno, vamos a convertirlo en una proporción. Podemos tomar el cambio y dividirlo por el año anterior, y luego podemos tener un aumento porcentual o una disminución, algo que luego se puede usar para comparar. Ahora, esa es una proporción, por supuesto, pero fíjense que es parte de un análisis horizontal, porque vamos a hacer ese mismo tipo de proceso a lo largo de todo el balance general y todo el estado de resultados, pudiendo así ver cada cuenta en términos de cambio de un dólar y en términos de cambio de ratio, o el cambio porcentual, el aumento y la disminución porcentual, siendo esos aumentos y disminuciones porcentuales algo que podemos comparar con el rendimiento de otras empresas, que no necesariamente tienen los mismos montos en dólares que nosotros, o en el mismo rango, y por lo tanto el cambio del dólar no nos es muy útil, pero los ratios pueden ser análisis verticales, similares, pero diferentes. Vamos a hacerlo con todo el estado financiero, pero esta vez, no comparando año tras año, sino que comparando todo dentro del mismo año podría llamarse estados financieros de tamaño común. A menudo, el mismo tipo de objetivo, queremos poner todo, desde una cantidad de un dólar hasta una cantidad porcentual. Si lo convertimos en una cantidad porcentual, entonces podemos compararlo con otras empresas de diferentes cantidades en dólares para ver la actividad relativa si, por ejemplo, si echamos un vistazo al balance, vamos a comparar todo lo que hay en el balance, todos los activos en el balance, con los activos totales. Así que diremos, ¿cuánto es el efectivo dividido por los activos totales? ¿Cuántos son las cuentas por cobrar divididas por los activos totales? ¿Cuánto se divide el inventario por los activos totales? Y, por lo tanto, obtendremos, en lugar de un número de cantidad de un dólar para efectivo, obtendremos un porcentaje de los activos totales, como un gráfico circular de los activos totales. Y de esa manera, podemos mirar a otras empresas y decir, bueno, esta empresa es más grande o más pequeña que nosotros, pero tienen un porcentaje similar de desglose de sus activos frente a los activos totales y eso. Y podemos comparar eso, entonces, con nosotros mismos y con otros tipos de empresas, el tipo de análisis de relaciones sobre los pasivos y el patrimonio. Compararemos todos los pasivos y las cuentas de patrimonio con el pasivo total y el patrimonio, que es equivalente a los activos totales, porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Así que comparamos, por ejemplo, las cuentas por pagar, con los pasivos totales y el patrimonio. Problema de división. Compararemos los préstamos a largo plazo pagaderos, digamos, con los pasivos totales y el patrimonio. Compararemos las ganancias retenidas con los pasivos totales y el patrimonio, y obtendremos el mismo tipo de comparación en términos de pensar en qué tipos de pasivos y patrimonio, qué porcentaje de eso es de pasivos totales y patrimonio. Haremos lo mismo con el estado de resultados, pero es un poco más complicado para el estado de resultados, porque el total al que vamos a ir es el ingreso de primera línea, o sabes, las ventas, porque sabemos que las ventas menos todos los gastos son ingresos netos. Ya sabes, otra forma de pensar en eso es que el ingreso neto más todos los gastos es igual al total de los ingresos. Así que estamos pensando en los ingresos como una especie de total. Si comparamos todo con los ingresos, si comparamos, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos dividido por los ingresos, entonces obtenemos un porcentaje de los ingresos. Si comparamos, ya sabes, el gasto en publicidad con los ingresos, obtenemos un porcentaje de los ingresos netos en comparación con los ingresos que vamos a obtener, básicamente, vamos a obtener un porcentaje. Y haremos el mismo tipo de análisis en el estado de resultados, y podemos comparar ese estado de resultados de tamaño común con otros estados de resultados de otras empresas que tienen diferentes montos en dólares, y eso nos permitirá hacer básicamente una comparación. Podríamos decir, oh, su costo de los bienes vendidos está en un rango similar al costo de los bienes vendidos en términos de una base porcentual, a pesar de que sus cantidades en dólares están totalmente fuera de control, totalmente diferentes, totalmente fuera del rango que están los nuestros, así y entonces. Así que lo siguiente que podemos hacer es, obviamente, el análisis de la proporción, y ese es probablemente el que viene a la mente de la mayoría de las personas. Por lo tanto, el análisis de la relación es diferente. Estamos acostumbrados a la relación con el análisis horizontal y vertical. Pero el análisis de ratios, creemos, lo desglosamos de manera diferente a menudo cuando lo discutimos, porque básicamente, estamos hablando de un tipo específico de ratios que estamos tratando de recoger, y vamos a desglosar números específicos en el balance general y el estado de resultados. Compáralos, divídelos, proporciones. Problema de división de alguna manera para ver, para ver lo que hay ahí. Y luego puedes entrar en los diferentes tipos de análisis de proporciones. En una pregunta de discusión como esta, puedes ir al líquido. Se puede decir que hay cuatro categorías de análisis de ratios, normalmente liquidez y eficiencia, que mide nuestra capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo, la solvencia. En la TAR. ¿Cumplimos con las obligaciones a largo plazo? ¿Rentabilidad? ¿Cómo estamos en términos de nuestro rendimiento? En términos de rentabilidad y perspectiva de mercado, perspectivas, que podrían incluir cosas que incluirán información de mercado, como el precio de mercado, cosas que no están incluidas en la empresa en sí, pero incluye la opinión de mercado en forma de precio de mercado, por lo general. Y luego, si quieres seguir desde ahí, puedes hacer una lista de los elementos que están en liquidez y estas secciones, y luego repasar cada uno de esos, cada una de esas proporciones, y comenzar a discutirlos. De ejemplos de ellos. Por ejemplo, liquidez y eficiencia, incluye el índice corriente, el índice de prueba de activos, el índice de rotación de cuentas por cobrar, el volumen total de activos, la rotación de inventario, las ventas diarias, las ventas diarias no cobradas y el inventario. Puedes entrar en cada uno de ellos. Puedes decir cuál es el cálculo. A continuación, puede entrar en detalles de lo que significa. Puede dar un ejemplo de qué tipos de cosas podrían aumentar o disminuir esas proporciones. Entras en el ratio de solvencia y dices, sí, eso incluye el ratio de deuda, el ratio de capital, la relación deuda-capital, el tiempo de interés ganado. Puedes ver ejemplos de esos. Se puede decir que es cómo se calcula. Podemos ir a la rentabilidad y decir, sí, eso incluye la relación de margen de beneficio, el rendimiento de los activos totales, el rendimiento del capital contable ordinario. Para comentar los cálculos de los mismos y algunos ejemplos. ¿Qué haría que esas cosas entraran, subieran y bajaran? Luego se podría hablar de los ratios de las perspectivas del mercado, incluyendo el ratio precio-beneficio, el ratio dividendo-rendimiento, el mismo tipo de cosas. ¿Qué es? ¿Cuáles son los cálculos para ello? Y dar algunos ejemplos de ello. ¿Qué los haría subir? ¿Qué los haría caer? Así que.